Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Si no se me caen los libros encima, hoy os voy a hablar de la magia de ser Sofía y la magia de ser nosotros. Quería hablaros de esta biología porque quiero que esté la reseña en el canal que conste en acta que yo he leído algo romántico. Como primera apreciación tengo que decir que fueron novelas muy distendidas, muy romanticonas, muy sencillas. Vamos con ello. En la magia de ser Sofía, Elizabeth Benavent nos habla sobre Sofía, una chica que trabaja en un bar que se llama La Alejandría y que es el típico bar super y permita familiar, fantástico de la muerte, donde todo el mundo es uno más de la familia y todos forman parte del elenco principal de todo el trasfondo de la novela. A partir de esos dos principios de no estoy tanto contento con mi vida de lo que debería y estoy bastante contenta con mi vida pero si puede mejorar, se unen esos dos factores y dan lugar a esta historia que es la historia de Chico conoce a chica, llevado a Chico conoce a chica, chica con mucha personalidad, Chico con una pérdida de vida importante, no sabe muy bien qué hacer con ella y entre los dos se plantean si hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, etc. Pequeños dilemas morales, éticos y etc. No tiene mucho más, la verdad. Esqueletualmente es una novela de Chico conoce a chica. Podemos llevarlo a cabo y ya está. En general, es muy difícil que a mí me lleguen mucho estas historias de Chico conoce a chica porque no suelo ser receptiva a ellas. Para empezar tengo que leerlas en el momento en el que me llaman la atención. Fue algo que seguí instintivamente con esta novela. Me llamó la atención y dije, vamos a leerla. Y además es que sé que si me llama la atención una novela de este estilo y sigo ese instinto, esas novelas me suelen gustar. No las saco de contexto y digo, es que es genial. No, pero me gustó y estuvo muy bien. Básicamente porque daba todo lo que esperaba de esa novela en ese momento y era básicamente lo que quería. Por eso intenté leer muy rápidamente la segunda parte para que no se pasara ese impulso, para que no se perdiera el impulso original de querer leer estas novelas. Y bien, como decía, la novela está muy bien escrita, está muy bien conseguida. La autora consigue enganchar muy rápidamente al lector que empatice muy fácilmente con los dos personajes, con los dos dilemas morales internos que tienen los personajes. Luego con los que tienen, con los amigos, con la familia. Entonces esas mezclas es lo que hace muy amena, muy rápidamente, esta novela. No es una novela rápida, es una novela que va tomándose su tiempo. Al principio tienes que conocer a Sofía, luego también tienes que conocer a Héctor y le gusta regolearse un poco en eso, en los dilemas, en los sentimientos, etc. Como suele pasar con una novela de este estilo. Luego por otra parte introduce un elemento que hace de compensador, en vez de tanto drama, intenta compensarlo con un poco de descaro. Y es uno de los personajes secundarios, que ya está incluido en la trama principal, lo convierte en un narrador principal dentro de su historia secundaria, que viene siendo él intentando dejar de ser un Peter Pan de la vida. Viene muy bien y refresca mucho a lo largo de la novela, porque con tanto drama siempre puede resultar un poco cargante. Lo que quiero demostrar es que no hay que ser mala persona para ser un capullo. Los personajes no me parecieron planos, sí estaban bien trabajados, es una de las características principales necesarias para una novela de ese estilo. Es que unos personajes puedan empatizar rápidamente con el lector y que esos personajes puedan captar rápidamente las necesidades que tiene la novela, que tiene la historia, e irlas acompasando con el ritmo de desarrollo de la drama. Teniendo en cuenta que toda esta dama de amor es como querer decir, no es que se enamoren mientras descubren un cadáver ni nada por el estilo, es que se enamoran impunto, entonces es como la trama, es romántica. Y eso me desconcierta un poco porque me ha gustado mucho la novela. Y es que convierten en un problema enorme una relación que podría ser muy simple. Donde yo diría que todo se arregla hablando, aquí dirían, uff, es que claro, no es políticamente correcto, entonces se pierde un poco de la magia. Así que ahí tenemos para la primera novela. En la segunda novela, que me pareció absolutamente innecesaria, podía haber alargado la primera parte y nos habríamos ahorrado esta novela, estuvo muy bien en el sentido de que continuaba perfectamente en la línea de la primera parte, sobre todo en el sentido de que es una extensión de la primera parte. Ni siquiera es una segunda parte, es lo mismo. No ha habido corte, no ha habido ruptura. Lo he intentado, pero en realidad no lo ha habido. En realidad todo continúa en la misma línea, todo continúa en el mismo drama, lo alarga, le pone un poco más de inquina, le da muchas más vueltas y más vueltas y más vueltas y más vueltas. Y es una de las cosas que menos me gustó de esta parte, porque básicamente me da la sensación de que todo esto de la novela es completamente innecesario. Y las pequeñas andaduras de este personaje secundario que os decía, creo que es lo más entretenido de esta segunda parte. Como lectura sigue estando correcta, sigue estando dentro de lo esperado, la narración afortunadamente me sorprendió mucho que no me chirriaran las cosas. Me sorprendió mucho eso. Y el paso de la trama ha conseguido que sea exactamente lo que acabo de esperar de una segunda parte. Muy lento al principio, va a coger un poco más de carrerilla a mitad de la novela y al final empieza esa escalada de acción, que bueno, teniendo en cuenta que es una romana romántica, al final estaba bastante acorde con lo totalmente esperado. Estaba bastante acorde con todo, no tengo queja porque estaba correcto y coherente. Había detalles que a mí me parecía que podía haber reforzado un poco más. Por otra parte, son novelas de sentarte y leerlas, son novelas muy consumibles, son novelas muy rápidas, son novelas que no tienen absolutamente nada de carga argumental, de trama, ni de misterio, ni de tensión, bueno, tensión sexual no resuelta. Y resuelta también, pero poco más. Por lo tanto, son novelas que te ayudan a poner realmente en blanco. Yo no aprendo nada de esto. ¿Os animo a leerlas? Sí. ¿Os molan este tipo de novelas? Por supuesto. En fin, que sí que me gustaron las lecturas, distendidas, monas, retenidas, tampoco nada del otro mundo, tampoco nada que os vaya a cambiar la vida, mucho sexo, mucho amor, que nos vemos en un próximo vídeo.